Grillo, esté donde esté, te voy a hacer la vida imposible. Te mato. No entiendo, Tano. ¿Por qué hacemos una reunión con alguien que no sabe absolutamente nada del antichorro? Mira, para mí hay un solo antichorro acá y es el gordo bufarra ese. ¿Sabés que no me gustan migas así? Me voy a la falta de respeto, quitándolo. ¿Qué haces, Armando? Tomalo como parte de tu ascenso. Bueno, Natalia, pero alguien tiene que hacer algo. Este pibe no tiene nadie que lo reclame. No lo podemos dejar sola. Chillo está ofreciendo 10 sueldos del lavadero por este muñeco. Yo te aseguro que los que vengan después de nosotros no te van a golpear la puerta para preguntarte. ¡Gitado! ¡Gato reventado, puto! Vos cerraste con el comisario que no había ningún embrollo con el pasado. ¡Cumplí! ¡Policía! ¿Cuál es la data que te tiró? Un chabón que está viviendo hace unos meses. No habla con nadie, sale de noche, se guarda de día. ¿Y por qué dice que es Nelson? Yo creo que estás obsesionado con ese muñeco. Estás viendo visiones. Gillo mató al chelo. Sabes que si hablo, pierdo. La palabra tuya me entró a la de... Gillo le comió la cabeza igual que a todos. Gillo está muerto. ¡Gillo! ¡Escímelo! ¿Qué dije? ¡Venga tu mano! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Venga! ¡Bendecimos al señor hermano! ¡Sí! ¡Y a su nombre! ¡Yo soy Atrés Esculapio! ¡Hijo de Chelo Esculapio! ¡Gloria! ¡Y a su nombre! ¡Bendecimos al señor hermano! La sangre de Chilo viaja por mis venas, nada más. ¡Bajá del auto!